Hola familia, soy Marc Rosa y hoy quiero explicaros la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el mundo del deporte. Antes de nada, hay que explicar un poquito por encima qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Digamos que es una máquina capaz de pensar como un ser humano, y lo digo entre comillas porque una máquina a día de hoy no tiene un pensamiento racional como nosotros. Para explicarlo de forma sencilla, dentro de la inteligencia artificial tenemos varios subconjuntos. Uno es el Machine Learning. Este hace que la máquina aprenda de los datos que le des de forma automática. El ejemplo que siempre se pone es el de los gatos. Si a la IA, a la inteligencia artificial, le das datos de cómo es un gato, las características, por ejemplo los colores o las formas que tiene, y le dices que eso es un gato, la inteligencia artificial va a detectar que eso es un gato efectivamente. La IA, una vez haya visto suficientes gatos, en este caso millones o los que le permita el Big Data, si la imagen contiene esas características, podrá determinar que eso efectivamente es un gato. Además del Machine Learning, tenemos el Deep Learning. En este caso es más conocido como redes neuronales. El Deep Learning consistiría en que directamente buscaría la base de datos, todo lo que vaya asociado a la palabra gato, y en función de eso diría, vale, estas características son de la palabra gato. Razono, por lo tanto, que uno viene con el otro y por lo tanto sé que eso es un gato. Esto es lo más parecido a la toma de decisiones humanas. En este caso, la diferencia entre esto y el cerebro humano es la velocidad de procesamiento y la capacidad que tenemos de absorber esa información. Por si nos está viendo algún programador que sea experto en inteligencia artificial, sé que no es así del todo, pero intento explicarlo de una forma un poquito más simple y clara. Un área donde se ha empezado a desarrollar la inteligencia artificial es en la medicina. En este caso, imaginaros frente al COVID, queremos conseguir una vacuna. Pues vamos a conseguir que la inteligencia artificial mezcle diferentes moléculas para conseguir crear esa vacuna. Otro área, como podría ser la restauración. En este caso, un restaurante vegano le ha puesto de nombre a su inteligencia artificial, Giuseppe. Giuseppe es una inteligencia artificial que se dedica dentro del restaurante a crear comidas basadas en plantas de origen vegetal. ¿Qué hace? Coge alimentos que tú quieras, por ejemplo, a mí me gusta una hamburguesa, y lo que hace él es mezclar diferentes moléculas de esas plantas para conseguir la misma textura y los mismos sabores en esa hamburguesa. Según dicen en su empresa, que es NotCo, dicen que es el chef de la empresa. Por cierto, Siri, Alexa y asistente de Google son inteligentes artificiales. Vale, hasta aquí todo bien, pero ¿qué aplicación tiene la inteligencia artificial en el ámbito deportivo, en los deportes? Empecemos por los atletas. En este caso, la mezcla entre sensores, inteligencia artificial y Big Data está consiguiendo mejorar la técnica de los jugadores. La inteligencia artificial se está utilizando para crear a tiempo real feedback entre la máquina y el propio usuario. Esto lo que hace es que si, por ejemplo, estoy en una mala postura, nos avise y nos diga en qué posición colocarnos para estar mejor. Por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser Nadie X, que son las mallas de yoga inteligentes, otro ejemplo son Lumo Run, que son los pantalones inteligentes que te miden la técnica de carrera, y otro podría ser Siren Socks, que son los calcetines que te dicen cómo está tu pisada y cómo deberías pisar. Por cierto, hablo de estos en el vídeo de 5 tecnologías que van a cambiar el deporte. Te lo dejo aquí. Por cierto, la inteligencia artificial también la está usando para programar a robots. En este caso, este robot juega a ping-pong y está ganando a los mejores jugadores del mundo. Esto lo que hace es que analiza tus propios movimientos y tus propias jugadas, las intenta imitar o intenta ver tus puntos flacos y ganarte. Imagina que eres entrenador, en este caso de un futbolista. Este lleva un GPS que nos va diciendo métricas, como por ejemplo la velocidad, la velocidad máxima, la aceleración, la potencia de ese atleta o la pérdida de velocidad. Bueno, por lo que nos permite la inteligencia artificial es conocer el riesgo que tenemos de que se lesione nuestro entrenador. Ahora, a la IA le damos diferentes datos de diferentes jugadores que ya se han lesionado, que los compare entre ellos en una base de datos. Cuando nuestro atleta tenga las mismas características que esas personas, le diremos que nos avise para que ese atleta descanse, baje el rendimiento, haga recuperación y en qué medida tiene que hacer cada cosa. Además, el análisis predictivo de inteligencia artificial se puede utilizar para ver la táctica que está teniendo tu rival o la táctica que estás teniendo tú y cómo contrarrestar la del rival a tiempo real. Un ejemplo es la NBA, que lanzó Conexion Kiosk. En este caso, utilizo a la inteligencia artificial para ver la salud de los atletas y informar al resto de los contratempos que puedan haber y de las lesiones que hay en cada equipo. A raúl generales, lo que nos permite la IA es tomar mejores decisiones durante el juego, a nivel táctico, a nivel físico y a nivel un poco de prevención de salud dentro del desajugador. Otro uso para la inteligencia artificial, en este caso el de los clubs, es el desarrollo dentro de los fichajes. En este caso, lo que nos permite es darnos indicadores de un futuro éxito de cada atleta en función de qué características tiene. Monchi, el exjugador del Sevilla y director técnico actual, fue el primero en implementar lo que sería la inteligencia artificial dentro de los clubes, con el objetivo de fichar barato y vender más caro. Tres ejemplos de jugadores a los que le ha sacado mucho partido son, uno, Dani Alves, el cual se compró por 850.000 euros y se vendió por 35,5 millones. No estoy leyendo la chuleta, no me lo sé de memoria. Luego, Iván Rakitic se compró por 1,5 millones y se vendió por 21. Y luego, Baka se compró por 7 millones y se vendió por 30. ¿Y cómo se hace esto exactamente? Pues la inteligencia artificial lo que nos da, como ya hemos dicho, son datos como la velocidad punta, la velocidad máxima, la periodo de velocidad, etc. Estos son parámetros físicos. Si juntamos los valores físicos con los valores técnico-tácticos, como por ejemplo los cortes que se hacen, las interacciones entre compañeros, cuando corre con balón, cuando corre sin balón, todo esto sacamos las variables del deportista y cómo puede encajar nuestro equipo. Un ejemplo de empresa que se dedica al interior de edificio es la de Esteban Granero, o los ZIP. Esto nos permite ver, por ejemplo, qué fichajes saldrían más rentables a la hora de fichar a gran escala. Por ejemplo, qué jugador se adaptaría mejor en el Real Madrid. Además, se pueden añadir de filtros, por ejemplo, los goles por partido, la media que tienen, la posición en la que juegas, si son diestros, si son zurdos, etc. Un sitio donde también va a ser importante y ya está implementado es en el media. En este caso, las cámaras van siguiendo al balón por todo el campo o el objeto que quieran en concreto. Si quieren apuntar directamente a un jugador, también se puede. Lo más habitual es que haya un seguimiento por la pelota. ¿Y qué me dices de este tipo de drones? Que te van siguiendo durante toda la aventura que estés haciendo. Imagínate que vas en bici o estás haciendo trail por el bosque y te va grabando por detrás toda la experiencia. Imagínate los vídeos increíbles que puedes hacer. Sin embargo, no siempre funciona tan bien. En este caso, se pudo ver como una cámara, en lugar de reconocer al balón, reconoció la calva de un árbitro que era lineal y lo fue seguido durante todo el partido y no grabó el propio partido. Quitando datos curiosos y excepciones, si estás viendo un partido, de repente te salen métricas y datos del propio partido. Todo esto, antiguamente, se hacía de forma manual. Había una persona clicando todo el rato, todos los datos de cuántos pases está dando una persona, cuántos kilómetros está recorriendo, etc. Ahora, todo esto se sabe con la inteligencia artificial. De hecho, el propio programa distingue cada jugador y las características que tiene. Como hemos dicho antes del gato, si lo mismo que haces con el gato lo haces con Dembélé, por ejemplo, pues le vas siguiendo por todo el campo y sabe su velocidad, sabe los cambios de ritmo, las aceleraciones, etc. En el futuro, los estadios serán en 5G y serán fortalezas tecnológicas. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y otras variables como la gestión de multitudes y la venta de entradas, la IA detectará el comportamiento de cada usuario y le dará una experiencia propia a cada persona para que pueda disfrutar mejor de su partido. Si esto os interesa, podemos hacer un vídeo concreto hablando sobre los estadios inteligentes. ¿Y qué me dices de crear deportes nuevos? Imagínate que analizamos las sensaciones que tiene cada persona sobre los deportes y lo que más gusta de todos ellos, solo damos a la inteligencia artificial y ella crea un deporte nuevo en base a eso. Es el caso de Speedgate, el primer deporte creado con inteligencia artificial y que se ha creado gracias al fútbol, al hockey sobre hierba y al rugby. Es una mezcla de los tres. La verdad es que, como veis en las imágenes, no parece que lo estoy pegando tan mal. De hecho, me encantaría probar este deporte. Como conclusión, la inteligencia artificial nos va a ayudar a sistematizar o a digitalizar, en este caso, cosas o procesos que nos son complicados a día de hoy. Pero lo más importante es que la IA aprende de nosotros y eso tiene un potencial grandísimo porque se puede adaptar siempre a lo que queramos y a nuestras necesidades. Puede darnos lo que nos gusta, darnos herramientas de utilidad o segmentarnos para darnos aquello que queremos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, puedes dar un like, una manita arriba y puedes suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el futuro de Sportec. Y si tienes algún amigo o alguna amiga al que le pueda interesar el contenido, me harías un gran favor compartiéndolo. Gracias por todo, familia. Nos vemos en el próximo.